Hoy tenemos una oferta especial en la Roqueque Me puedes comer los dos huevos por el precio de uno Bambú Cógete la oferta y te la metes por el culo Vienen a joderme pero yo soy el más chulo Sigo con mi estilo que está terco como un mulo Te reviento la cara tapándola contra un muro Vienen ya Y haciendo las maletas que no sirve es pana Esta es mi etiqueta si tú quieres jugar Cómete una chuleta o mi bolsa escrotal Mientras me fumo otro peta Ya no puedes más ir dando pena Porque Roquecan robo tu cartera Te quedas atrás y esa es tu condena No te fuiste ya te comimos la cena Aunque digas que lo sientes y que te arrepientes Haz como si mientes te parto los dientes No señor agente solo está inconsciente Sin saber ni como le rompí la mente Estamos en Santander dando clase a los chavales Con mi lírica y mi verso sobrenaturales Normalmente somos buenos en los cinco canales Pero te veo esa cara y te deseo todos los males Porque eres un hijo de puta Represento a tus disfrutas Tú conmigo no discutas que la tienes diminuta Todo el Mercadona en verdad es una broma Tiene menos variedad que tú contando cromosomas Le digo a tu hermana que siga y me la coma Ten cuidado chaval que me he follado hasta tu moma Yo no tengo glock pero si un reloj Tic tac, tic tac, navajazo al esternón Si me chupas un cojón yo soy un buen cabrón La poli va por mi pero no piso prisión Eres una mierda de persona y esta es mi zona Y aunque sé que te encabrona Llego, llego, llego andando al Mercadona Yeah Llego andando al Mercadona Nino Llego andando al Mercadona Primo Llego andando al Mercadona Yeah Que tu parieta me la coma Mercadona Mercadona Llego andando al Mercadona Que me muerto Toma el fondo y ahí ¿Y qué? Sí o qué A otra, a otra de tres Palillo A otra, a otra de tres